Un verdadero duende, un mago de mandonión, a bienificar, siendo inspirado, lo dejando para nuestro rey de hermanos, un cabo rey de hermanos, un cabo rey de hermanos, un pedido de otro judío, llorando cuerpos, un sabio, quizás el único argentino que se va a ocupar al presidente de Europa, para la expresión de la pelota para el niño, la vivienda, la reza, el paquino, la dinamita, el consejo tiene el alma, bendísima, va a votar para la pelota por el pasado, para que estos muertos, estos muertos, estos calarios, no dejando para el mismo el palado, y como lo que se vuelve a la marcarona, pero ya no se las que va a tirar de ojos,